hola amigas por aquí estamos con un vídeo corto y para que vean los trabajos que he hecho en este año que está corriente verdad que en el 2017 estos son algunos cubre camas que he hecho algunos de estos los he vendido y pues este todo comienza con enguatar cada uno de los bloques luego irlos cosiendo en hileras y luego las hileras irlas cosiendo entre entre hileras pero todo comienza con la maquinita con una maquinita corriente enguatando todos los cuadras los bloques y pues como ven en las fotos he hecho todas estas creaciones tan lindas y a medida que uno va cosiendo y haciendo más se va haciendo experto va buscando otros diseños es lo que me gusta hacer y pues yo estoy compartiendo lo poquito que sé y espero que se animen que sigan adelante pueden hacer emprendimiento con esto poco a poco verdad hay que tener paciencia y aquí les dejo estas fotos para que las disfruten y sigamos adelante hasta aquí pues me despido de ustedes y y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias gracias y y y Gracias por ver el video.